Y ante la pandemia y la necesidad de mantener el aislamiento y la distancia social, aquí en la Ciudad de México una funeraria ofrece transmitir vía internet los velorios. Hoy estamos aquí para despedir a la señora Sáenz. Pero lo más importante es recordar qué es lo que hizo en su vida de todos los días para poder ampliar ese amor que está en sus corazones. Las personas que desean colocar una flor para despedir pueden hacerlo por favor. En tiempos del coronavirus la tecnología permite participar en un funeral sin necesidad de estar aglomerado en un velatorio. Funerarias Galloso desde hace dos años ofrece el servicio a distancia a sus clientes. Para que la gente pueda seguir el servicio en tiempo real, pero también si se lo perdieron pueden después ellos acceder y ver de todas maneras el evento completo, aun cuando ya es más tarde. Las salas de velación y las capillas ecuménicas cuentan con cámaras de alta definición. Se puede acceder desde cualquier celular o computadora con el link y una contraseña que la funeraria proporciona. Esto ya funciona en países de Europa. Entendemos que somos muy tradicionalistas y queremos estar ahí con la abuelita, está bien. Pero ¿y si no puedo? Y aunque podría ser una opción para mantener distancia con los cuerpos de quienes hayan sido infectados, la recomendación ahora es primero cremar y después hacer el funeral. Ahorita que se están presentando algunas situaciones muy particulares en el mundo de virus, este tipo de aplicaciones o herramientas son sumamente funcionales. Con imágenes de Nicolás Galván para Milenio Noticias, Rafael Montes. En Querétaro, por disposición oficial, cualquier persona que...